Gustavo Bolívar le respondió a la senadora del pacto histórico que no quiere bajar su esfuerzo. En medio de un debate en el Congreso en la República, Isabel Zuleta protestó por la reducción de los salarios de los senadores, lo que generó la reacción del candidato a la alcaldía de Bogotá. La senadora del pacto histórico, Isabel Zuleta, protagonizó una de las fuertes polémicas de la semana. En medio del debate de proyecto en ley que promueve la disminución de los salarios para congresistas, la militante del partido político liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó no estar de acuerdo con la medida. Zuleta, que ha sido poco de múltiples polémicas en los últimos meses, comparó la situación de los congresistas con la de los futbolistas, de quienes indicó que ganan mucho. La senadora hizo énfasis en el esfuerzo que implica cumplir con sus labores, dando a entender que el dinero que recibe mensualmente está justificado. ¿Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho? Porque la gente del pueblo, que es distinta a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este congreso el esfuerzo y la dedicación. Yo mismo he pasado noches entera leyendo un montón de leyes de la República. Tengo la responsabilidad de responder por mi voto, señaló la congresista del pacto histórico, Isabel Zuleta. La senadora del pacto histórico señaló, además, que los medios de comunicación están ejerciendo presión para que se haga efectiva la reducción del salario de los congresistas. Incluso Zuleta los acusó de perseguir y amenazar a los políticos, lo cual no generaría un ambiente propicio para ejercer la votación del proyecto de ley. Este debate es absolutamente necesario para el país, pero no se puede dar con la presión de los medios de comunicación. La labor de los medios es informar, no perseguirnos e incluso amenazarnos. Está mirando quién está aquí, quién se va y cómo va a votar. Eso no es una votación tranquila, indicó la congresista del pacto histórico, Isabel Zuleta. Gustavo Bolívar le respondió a Isabel Zuleta. En respuesta a la polémica intervención de la senadora Zuleta, uno de los referentes del pacto histórico. Gustavo Bolívar reaccionó a través de sus redes sociales. El ahora candidato a la alcaldía de Bogotá hizo énfasis en la misma diferencia que existe entre el salario que recibe un congresista y un trabajador, indicando que los primeros reciben 37,4 veces más de lo que percibe un empleado del común. Además, también el ex senador manifestó que él ha presentado cuatro proyectos para bajar el salario a los congresistas, propuestas que no han prosperado en los debates. Bolívar acusó a quienes han indicado estar de acuerdo con la medida de olvidar el discurso de la desigualdad cuando reciben el dinero. Pueden argumentar lo que quieran, pero que un congresista gane 37,4 veces el salario de un trabajador es una aberración. Cuatro proyectos presentes para bajar el salario y todos se hundieron. Porque una vez tienen el cheque en la mano, no se les olvida el discurso de la desigualdad. La única manera de lograrlo es que no voten por quienes en campaña no se comprometan con esta rebaja, indicó el candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. A pesar de que algunos congresistas han manifestado estar de acuerdo con reducir al menos el 50% de sus salarios, la medida no ha registrado avances significativos en el Congreso de la República. De hecho, desde el 20 de julio de 2022, solo una propuesta relacionada con esta iniciativa ha logrado pasar en su primer debate. Aquella iniciativa fue impulsada por el senador J. Fernández del partido Alianza Verde, que propuso eliminar la prima especial que reciben los congresistas, entre otro tipo de beneficios que perciben los Cavendantes.